El hombre de la blusa tenía una noble cabeza de artista y largos cabellos blancos. Inclinado sobre una hoja de papel totalmente ennegrecida con tinta seca, con la ayuda de un fino raspador consiguió que fueran asomando zonas blancas, no sin suavizar de vez en cuando las raspaduras producidas con el extremo lateral de su meñique. Poco a poco, bajo la cuchilla, que él manejaba con habilidad suprema, fue esbozándose el blanco sobre negro, el retrato de un Pierrot, o mejor dicho, un Gilles, considerando los detalles que imitaban a Wató. En medio de nosotros, el joven observador, con la frente casi apoyada en el cristal, atisbaba con suma atención las sutiles maniobras del artista, quien de tanto en tanto, riendo su pesar, pronunciaba la frase una gruesa de ida, que un ojo de buey idéntico a las anteriores permitía oír en el exterior. El trabajo avanzó con rapidez, y el Gilles, de lograda ejecución, pese al raro procedimiento puramente eliminatorio, se mostró al cabo pleno de vida exuberante, las manos en las caderas, y el rostro alumbrado de risa. Los delicados trazos de tinta sabiamente dejados por el acero constituían una verdadera obra maestra de gracia y encanto, cuyo valor podíamos apreciar bien, por mucho que nuestra posición nos obligara a ver la cabeza abajo. Buenos días, me llamo Sergio, y el fragmento que acabo de leer es de la novela Locus Solus, y les voy a poner por ahí la imagen del Gilles, el Pierre Roth. Es una especie de homenaje que se le hace a este cuadro, pero también una manera de inventarse, cómo concebir una representación copiada, una reproducción de ese cuadro que admira el autor. Vamos a hablar esta vez de Locus Solus, una novela experimental de principios del siglo XX, se publicó por primera vez en 1914, el año de la Primera Guerra Mundial, y, bueno, Raymond Russell fue un autor francés, al principio estudió música, después abandonó, y entonces se cambió la literatura, amaba a Julio Verde, y, bueno, nació en 1877, murió en 1933. Tal vez tenía la oportunidad de desarrollar esa capacidad literaria, porque él era un millonario, ¿no?, de una familia millonaria, y poco a poco él se fue gastando esa fortuna, ¿no?, viajaba por el mundo, se dice, y de alguna manera llegó a ver muchos lugares que en realidad algunos los trabaja como estos lugares exóticos, lejanos en África, de tradiciones y culturas orientales extrañas a la época, ¿no? Algunos de esos están retratados aquí en Locus Solus, él en realidad tuvo una muerte trágica, no sé si su vida fue trágica, pero tuvo una muerte trágica, murió tal vez como por sobredosis de alguna substancia que le inyectaron en un hospital, o que él mismo se inyectó, no se sabe bien si fue suicidio, no se sabe bien si fue algo que le inyectaron, pero sí se dice que fue por una sobredosis, ¿no? El libro consta de siete capítulos y de unas doscientas sesenta páginas, más o menos, y en estos capítulos vamos a seguir a Marcial Canterel. Marcial Canterel es un científico que tiene un lugar que se llama Locus Solus, es una residencia donde él vive y trabaja, y ha sacado este pequeño mapita de Wikipedia que ahora uso para marcador de la novela de Locus Solus, como pueden ver aquí, nos encontramos aquí, y de ahí bajamos hasta acá, vamos por todas partes del lugar, ¿no? de Locus Solus. Cada número romano indica el capítulo donde corresponde, ¿no? Como pueden ver, el cuarto, que es el capítulo más largo, que tiene como unas noventa páginas, noventa y nueve páginas creo, si no me equivoco, es un lugar bien grande, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver las mayoravillas de Marcial Canterel, y claro, vamos a explorar junto con él, y junto con la gente que él ha invitado, a mostrar sus descubrimientos en Locus Solus, este lugar que es un lugar extraordinario para la experimentación, ¿no? Marcial Canterel es un personaje del cual no sabemos mucho, el narrador lo nombra como el maestro en general, pero lo que sabemos de él es que es un científico, sabe algo de alquimia, sabe de química, ha leído textos antiguos, textos modernos, y en Locus Solus hay un montón de cosas impresionantes para descubrir, y para entender, digamos, cómo la imaginación puede crear un mundo propio, ¿no? Y esto es muy importante porque, después de todo, Raymond Russell no cree en la realidad, y él creía que una obra de arte tenía que estar hecha completamente de imaginación, ¿no? Eso parece medio utópico, tal vez en principios del siglo XX, donde habían muchas novelas del realismo francés, heredadas del siglo, bueno, XIX, ¿no? como el rojo y el negro, o el negro y el rojo, de Stendhal, ¿no? o Flaubert también está, claro, Baudelaire, está también trabajando con sus versos, y claro, Raymond Russell va a revolucionar las letras, hasta tal punto de, que algunos surrealistas lo consideran parte de su equipo, ¿no? Y él no entendía exactamente por qué lo consideraban así, porque era como que, no sé, es decir, tenía una vida extraña, Russell, pero, no estamos hablando de su vida en esta ocasión, sino de Locus Sol, tal vez algo importante, para no desanimarse, porque es una novela un poco de nivel mediano al difícil, para no desanimarse hay que entender que te va a contar las cosas dos veces, ¿no? El narrador, consciente de lo que está haciendo, lo primero que hace es mostrarte una cosa en bruto, así una, como lo que he leído al principio, esa es parte de la primera aparición del fenómeno, el escultor que está sacando por eliminación una imagen, ¿no? Pero después de eso, Cantarell va a hablar, y se nos va a dar la explicación de ese acto, ¿no? ¿Cómo es que ese personaje llegó ahí? ¿Cómo el escultor llegó a Locus Solus? ¿Por qué está haciendo eso en ese preciso momento? ¿Cuál sería la invención que se está poniendo en juego, en escena? Y en este caso sería una sustancia que se ha inyectado al cerebro del escultor, que hace que se mueva de una manera bien particular, y entonces él trabaja aquello que más ama, digamos, ¿no? y que es la escultura de este Gilles, entonces es bien interesante, Locus Solus está lleno de historias, sobre todo que también remiten a otras historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como unas subnarraciones, esta especie de figura de la caja rusa, de las muñecas rusas, dentro de otras muñecas hay una muñeca más pequeña, entonces dentro de una narración hay una narración más pequeña, y así se va desarrollando Locus Solus, ¿no? Para darse una idea más o menos de qué trata, voy a leer una nota que hace el traductor Marcelo Cohen, en la página 39, a la palabra soltera, ¿no? y es como sigue, es sabido que Russell escribía usando disparadores independientes de sentido, la mayoría de ellos juegos de palabras, como forma de eximir a la imaginación de trabajar sobre lo real, por ejemplo, tomaba una frase que pudiera tener dos significados, y componía un relato que llevara de uno a otro, en este caso, uno de los que le incluye en cómo escribía algunos libros míos, el procedimiento consiste en tomar dos sentidos de una palabra y deslocar el resto de la frase, demoiselle significa señorita o soltera, pero también aparato de llenar, pavimentos o pizón, la frase demoiselle a pretendant, señorita con pretendiente, da la extraña demoiselle a retendant, pizón con reitre o soldado, hecho de dientes, y aquí hay una cita, de modo que el problema que se me planteaba, eran ni más ni menos la ejecución de un mosaico por un pizón, dice Russell, se acaba aquí la cita, como se verá, el mosaico está hecho con dientes, y muestra un reitre dormido, reitre es un soldado antiguo alemán creo, tanto en impresiones de África como en Locus Solus, los juegos quedan deliberadamente ocultos por las historias que han suscitado, de modo que el traductor no tiene que preocuparse excesivamente por rescatarlos, pero algunas veces hay pruebas, como no hay equivalente en quesediano, decidí traducir demoiselle como soltera, porque debe ser viejo argot, y usar pizón cuando Russell usa exactamente el francés, y esta es la nota de Marcelo Cuen, ya les he adelantado un poco, pero les digo que es un despliegue impresionante y de imaginación, el hecho de crear una máquina que produce un cuadro con dientes, y esta soltera va a ir construyendo con dientes de diferentes colores, es un mosaico, que este sea un pequeño spoiler para que les anime a leer, porque está al principio y en el capítulo 2, pero hay muchas cosas que podemos disfrutar de esta novela, otra cosa bien importante de entender es que claro, el trayecto, el espectáculo de Locus Solus que nosotros experimentamos al verlo, al ver los fenómenos que están aquí, se asemeja a una especie de museo de extravagancias, donde los inventos están vivos, y eso es bien importante, porque la extravagancia tendría que trabajar entre la comedia y la tragedia, mezclando lo grotesco que es la idea que lo ha concebido, entonces claro, aquí encontramos por ejemplo animales que tienen un rol casi humano, no en el sentido caricaturesco, digamos de construir una caricatura de un animal, o de un humano en un animal, sino de algunos animales que tienen un rol en ciertas historias, que son determinantes para ciertas subnarraciones, y bueno, lo más impresionante es que Raymond logra con un lenguaje bien exquisito además, y a veces difícil, es decir, hay partes donde se hable de sustancias químicas, y uno tiene que imaginarse cómo son esos reactivos, y entonces claro, hay partes donde a veces uno se pierde por una palabra así como, no sé, pues el rey tren que decía, que es un soldado alemán, o algunas palabras extrañas como de la ciencia misma, como empastes, orificaciones, y claro, estas dos palabras son como que aluden al mundo de la dentadura, de los dentistas, las orificaciones son, poner oro en los dientes, y los empastes son como la pasta con que se van a llenar los dientes, y se van a arreglar, entonces hay como un montón de cosas bien interesantes, se habla de electrónica, Russell ya está hablando de sintetizadores musicales, aunque no se crea, está hablando de eso, digamos, entonces era un visionario que imaginaba cosas que se podían hacer, y trabajaba en su escritura, y así lograba básicamente hacer lo que quería, sé que no he hablado mucho de la trama, porque en realidad la visita a Locus Solus está casi totalmente llena de inventos, e inventos maravillosos que de alguna forma, claro, si yo se los cuento, como que voy a estropear un poco la novela, pero aparece, digamos, una reliquia que Canterell ha encontrado en África, en África, y entonces dice, ah, esto es esta cosa, y después cuenta la historia de esa reliquia, entonces es una novela hermosísima, yo creo, y espero que se animen a leerla, a veces sí es un poco como que complicadito entender algunas palabras, pero uno tiene el diccionario, y bueno, eso es prácticamente casi todo, sin embargo, quería hablar un poco más, y decirles que en el capítulo 6, hay una partitura musical, y un amigo que es músico, se la mandé la foto, a un amigo que es músico, y lo impresionante de todo, es que pudo reconstruirle en uno de sus programas, de música, Sibelius creo que se llama, les voy a poner en la descripción, y claro, lo reproducimos, un punto negativo de la edición de Interzona, es justamente que esa partitura tiene algunos errores, él me dice, y estos errores, son como que se pueden, subsanar de alguna manera, porque he visto en la edición de Gálica, la primera edición de Raymond, del Locus Solus, y esta edición, sí tiene, digamos, la partitura bien hecha, entonces lo que voy a hacer ahora, es primero despedirme de ustedes, y pasar la música, de ese fragmento del capítulo 6, del que los que no somos músicos, claro, no sabemos de qué va, pero sí es una, es un motivo bien lindo de escucharlo, para darse una idea de cómo era el ambiente, el aire, donde Russell trabajaba, y ponía sus, sus ideas, sin nada más que contarles, espero que se animen a leer la novela, es una novela realmente hermosísima, tiene, no es para niños, tiene partes realmente duras, a veces crueles, otras muy piadosas, pero, es una novela que vale la pena leer, entonces yo me despido, les dejo con la partitura, primero de Interzona, y después la partitura, que está en el pdf de Gálica, que es, como la biblioteca, donde puedes descargar, material que ya, no tienen derechos de autor, y ahí está la primera edición, de Russell, la partitura, entonces, según me dice mi amigo, bien hecha, sin los errores, que voy a pasar, además, después de la segunda partitura, entonces, espero que les guste, y no es una música así, wow, como las de hoy en día, es una música bien sencilla, bien melancólica, parece una canción de cuna, y bueno, espero que les haya animado, a leer la novela, sin nada más, les dejo con la música, y la partitura, chao, los tarots, que salaban tenazmente, unas notas cristalinas, y encantadoras, ofrecían así, un amplio concierto heteróclito, felicité, los había desplegado, por completo, y agudizando el oído, para comparar, los respectivos talentos, se abocó a eliminarlos, de ritmo un poco apático, para reducirlos, bruscamente al sentencio, no hacía sino, volver a ponerse, los derechos en la mano, pronto sólo quedaron, en actividad, los más vivaces, la civila, los fue recogiendo, uno a uno, para dejar todo el lugar, a la casa de Dios, o torre, que con jubiloso brío, de su alegro vivache, predominaba sobre todos, dotado de un raro, poder de penetración, el polvo, impregnaba rápidamente, la piel de la sudanesa, una vez fue absorbido, el último grano, canté, él, hizo una señal, a felicité, que inclinada, sobre la mesa, le cantó a la torre, un tierno, motivo, melancólico, interrumpiendo, el alegro en acto, el naip, que abandonó sus combinaciones, armónicas, para tocar sin fallo, alguno, a pleno volumen, y en agudos, graves, y en agudos y graves, a la voz, con dos octavas, de intervalo, la tonada, que le habían susurrado, una lenta, melodía, plañidera, imbuida, de gran hechizo, nostálgico, que se podría, anotar así, un contacto, con dos octavos, deاطar así, de gran hechizo, hasta la mañana, o tal, y bowls por irnos, y a un auzame, a bodas, o tal, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días